Me están aventando mamadas, güey. ¿Qué tal amigos? Vaya que los he extrañado. Por fin volvemos a este canal una vez más. Y el día de hoy vamos a festejar, darle el adiós a Rafa Márquez. Pues el día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro bastante bien o mal. Eso pues depende de la perspectiva en que lo veas. Acompañado de este cabrón, este muchacho. Ya muy intelectual. Ya soy Uber. Un Uber intelectual. Acabo la carrera amigos, pero termine siendo Uber. Llegando a las inmediaciones de El Bello, El Bello y mítico, Estadio Jalisco. Nos tenemos que esperar un rato en el coche porque pues nos llovió bastante. ¿Granizó? Granizó muy cabrón. No, no se hizo granizó en mi vida. Pero eso hizo porque normalmente como el estadio, digo para los que no, nunca han venido a Jalisco, el estadio está literal, o sea aquí hay casas. Entonces pues la gente obviamente abusa con ese tipo de mierdas. Y te quiere cobrar. Hoy con la lluvia pues nos pudimos salir con la nuestra, estacionarnos por aquí sin que nos cobraran. Nos encontramos con el integrante número dos, güey. ¿Qué dices Pitch y Jordan? ¿Cuánto quedan? Todo bien, todo bien. ¿Cuánto? Yo creo que... De que Pitch y 5, 5, 5, ¿no? Pero los amigos de Rafa creo que son todos los niños héroes. Yo creo que... Bueno, la mayoría. Yo creo que sí ganan, pero no sé por cuánto. Ojalá sea sorpresa. ¿Tú qué dices, Aleza? ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto, cuánto? ¿Un marcador? ¿Un marcador? Ay, sí va a estar muy mayor. A ver. ¿Tú piénsale? No, 3-1. ¿3-1? ¿Con bolas de quién? Hat-trick de cruzas, ¿no? 3-3 cruzas contra... Vámonos. Algo es la tripita, amigos. ¿Qué les digo? El partido ya empezó, pero el alcohólico de Jordan... 314. El muchacho nos hizo detenernos a comprar... ¿Tienes los 14? Para nosotros solamente es esta. Mamá, mamá, chaparro. Lo nuestro solamente es esta. Pura agüita. Vean nada más la clase de barbaján que tenemos como amigo. Gran truco, gran truco. El partido ya empezó, se escucha que están gritando. Pero, pues bueno, Jordan haciendo las suyas... Por un mundo más verde. Vaseando. La botella de tequila en botella de agua. Es que el partido va a estar muerto, hay que divertirse con algo, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Amigos, ya estamos en el palco. Un palco bastante... Bastante cómodo, ¿no? Un día menos, bastante agradable. Y con una gran vista, nada más. Les presumo, nada más. Qué chula. Qué chula. Una entrada algo floja. Yo pensé que sí se iba a llenar más, pero... Bueno, cumple, creo, vean. Con unos pequeños huecos por allá. Pues por acá, pero al menos en esta zona. De aquí. Buena entrada. Vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué hacen. ¿Esta trafita? ¿Me dijo pasar? ¡Ja, ja, perro! ¡Uy! ¡No, man! ¡Al palo! ¡Uy, el primero, amigos! ¡Verdad, qué malos son, güey! Se mamaron, güey. Aquel cabrón de amarillo, el portero, es Osvaldito Sánchez. Por lo cual, cada que toca el balón, pues... Suena una horda de silbidos recordándole a su progenitora, ¿no? Cambio. ¿Por qué abuchean? ¿Eso es Osvaldo? No, el gol no se va, güey. Vale, Osvaldo Sánchez. Entre abucheos, muy cabrón. ¡Bum! A mí me cae mal, pero hay que seguir, hay que seguir la corriente. Osvaldo vendepatrias. Maldito pecho frío. ¡Gol! ¡Por fin! ¡Por fin cayó el gol! ¿No como el gol? La gente vuelta loca, vean nada más. Salió Rafa Márquez al minuto, ¿qué? 38. ¿Por qué, verga, güey? Si es un partido. Yo creo que va a jugar con las estrellas. A lo mejor. Gran punto, gran punto. Va a jugar con las estrellas. Dijeron ayer atrás algo muy importante. ¿Va a jugar con las estrellas? ¿Va a jugar con yo? ¿Va a ser medio tiempo? ¿Medio tiempo? Sí, bueno, eso tiene mucho sentido. Tiene toda la razón, güey. Porque, bueno, las estrellas hasta ahorita no han hecho nada, güey. Pues está el, ¿qué? El Bambán Zamorano, el Piojo López. ¡Puro güey del AVE! ¡Puro güey del AVE! Este güey eso viene. Ese güey es AVE. AVE de corazón. No, 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 no. Entró Mark Crozas. No, Braulio Luna. Braulio Luna que, pues, digo, se rumoraba que tenía algo que ver con Guautomón Blanco, güey. No sé si se pasa ese rumor, güey. No sabía, ¿eh? Sí, güey. Si ustedes sabían ese rumor del vivo de Tepito, nuestro ciudad de Morelos, con Braulio Luna. ¿Algo había ahí? ¿Algo había ahí? Yo no sé, yo. Yo he escuchado esa información y se las traigo a ustedes nada más. Bueno, ya entró mi cuñado, vamos a ver qué hace, güey. Vamos a ver. Ah, bueno, para los que no sepan, este muchacho es cuñado de Mark Crozas, güey. Cuñado de Mark Crozas. Entonces, pues, bueno, venimos a verlo, a ver qué hace. No creo que mucho. Calate, 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 calate. Merga, güey. Bueno, me queda el consuelo de que sé que soy más bueno que los futbolistas retirados, güey. Eso, eso es bello. Es bello de saberlo. Oye, Rampo, pero ¿sabes qué? Imagínate, si ellos son futbolistas, ahora, cuando tú estés retirado, ¿qué tan malo voy a hacer? ¿Qué tan pinche malo voy a hacer, güey? Tienes toda la razón, güey. Ahí está el gol. ¡Dicante! ¡Gran gol, güey! Ahí está el gol, ¿esto? Y Mark regresando, caminando. ¡Mark se abrochó! ¡Mark, no te abroches! Uno, uno. Écheme una playera, a ver. Pues terminó ya un primer tiempo bastante flojo. Digo, era de esperar, se pasó futbolistas muy fuera de condición. Entonces, pues, es normal que no haya mucho espectáculo. Pero bueno, al menos lo está pasando bien. Esto es un supo de amigos. Junto aquí es que se la pasen bien. Que todos los estamos en el medio, la pasamos bien. Así que, ustedes saben que como todo buen medio tiempo, viene pues una gran sección. En este caso, y de ahora en adelante, en los estadios lo que estamos haciendo es buscar a la mujer más bella del estadio. En este caso, pues la mujer más bella de este palco. Porque como vemos, vamos a salir de aquí. Así que, pues, vamos. A ver si mi ojo funciona esta vez. Confío, confío en él. Está bien, güey. O ves, ves algo por ahí, güey. Creo que ya. ¿Sí? Checa, checa, checa. ¿Cabrón, esta güera? Sí, sí, sí. Cabrón, a ver, güey. Ay, güey. Oye, amiga. Este... Ay, cabrón. Chapado, güey. No, gracias. Hijo de la verga. Nada queremos tú y yo. Nada. Un beso, no, nada. No, 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 que te agarras el cabello, por favor. Fallamos, fallamos, ¿no? Mi ojo falló, rito. No sé qué pasó. Es el alcohol. Normalmente después de dos, tres tragos como que empiezas a desconocer. Ya barba, manzana de Adán, ya no importa. Pero, a ver, si vamos a la búsqueda, no sé si vamos a salir. Creo que ya lo logramos. Sí, a ver. Aquí está. Fafado. Ok. Ustedes han ganado, chicas. Quiero que sepan que han ganado el concurso. El segundo. Mujer más bella del estadio, en este caso, de este palco. Así que, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Cuál ganó? Las dos. No, son empadros. Oye, güey, se quiere quedar con el premio. Oh, shit. ¿Tiene que ganar una? ¿Tiene que ganar solo una? Un chin champú. ¿Tú ganaste? Sí. Ok, ahorita sí un piedra, pelo, tijera. La que gana es la más bella. Piedra, pelo, tijera. Ah, piedra, pelo, tijera. Y te ganó, sí. Sí. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. ¿Te ganaste o qué eres? Gracias. Ya, pues, espero. Ahora que hay el segundo tiempo, amigos, y pues como bien lo pronunciaron por acá atrás, Rafa Márquez salió ya con las estrellas. ¿Cómo los llamaron? ¿A Rafa Márquez? Leyendas, ¿no? Leyendas, no leyendas. Ustari, no tenemos portero en Atlas, por favor, regresen. Llámanos. Oye, ¿ya viste que Bufo viene a rayados o no se ve a su sonro? ¿Qué es eso? ¡Pendejo, güey! ¡Bufo viene a un buen a rayados, güey! ¿Qué es que no? ¡Bufo viene a un buen a rayados, güey! ¡Bufo viene a un buen a rayados, güey! ¡Ay, mi chicle! ¡Bufo viene a un buen a rayados, güey! ¡Ay, mi chicle! ¡Ay, mi chicle! ¿Me cansa este video, güey? ¡Sí! ¡Ay, mi chicle! ¡Ay, mi chicle! No, Bufo está en pláticas con el Barcelona, güey. Para cubrir al T-Stadio, güey. ¡BARCELO viene a rayados, güey! ¡Cuál es la diferencia, güey! Podolski y Bufo viene a rayados, güey. ¡Buy, qué asco, güey! ¿Ustedes saben algo de esto, güey? ¡Ay, mi chicle! ¡Ajá, se me pegó, güey! ¡Vamos a pegarlo en un mejor lugar, amigos! ¡Ajá! Ahí está el gol. 2-1 A favor de amigos de Rafa. Se van a dar un beso a la Spiderman estos chicos, al parecer. ¡Ay! ¡Y se lo dieron, güey! Amigos, se acabó el partido. Se abrazan. Esto fue un partido de amigos. Para pasarla bien, simplemente. Rafa Márquez, vaya que te vamos a extrañar en el fútbol mexicano. Bueno, para mí, es como a mí no me tocó ver a Hugo Sánchez, pues para mí es el mejor futbolista mexicano. El adiós de alguien que va a ser, yo creo que, insuperable en el fútbol mexicano. Una leyenda. Rafael Márquez, gracias por tanto, perdón, por tampoco, cabrón. ¡Eso es ese! ¡Es él! ¡Es de él! ¡Eso que están aventando! ¡Eso es lo que están aventando los morros, güey! ¡Bichos morros desmadrosos, güey! ¡Me están aventando manadas, güey! ¡Una hermana, morro! ¡Ey! ¡Wey! ¡Abrete! ¡Sieven la... ¡Sieven la... ¡Sieven la... ¡Sieven la escalada, güey! ¡Sieven la escalada! ¡Ey! ¡Wey! ¡Ey! 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 ¡Qué mierda, güey! ¡A la mierda, güey! Es que los madros son los morros, güey. ¡Ay! ¡La vi, güey! ¡No, pensaron a darle guardas! ¡No, pensaron de qué! ¡Hala, güey! ¡Es un perigazón! Güey, no entendemos qué pasó, güey. Estábamos grabando los morros, se pusieron agresivos como una... Una turba de locos, güey. Yo tomo alcohol, los niños parece que jugan piedra, o sea... Empezaron a la ventana de atrás, solo lo estábamos grabando, nos empezaron a atacar, güey. Esos que cerrar, güey. Pues, amigos, terminó el partido de una manera muy peculiar. Fuimos atacados. Un montón de niños nos empezaron a atacar, traer un cagadero, digo, no los culpo, yo entiendo que en la primaria, secundaria, no sé qué estén, por lo menos traer un cagadero. Yo pensé por un momento, creí que estaban unos güeyes de un palco atacándolos porque vi que aventaron algo, pero no. De hecho, ellos sí, sí, estaban atacando. Los del palco sí los atacaron y como que dijeron, ah, pues se cagaron el fútbol. Y ahora vamos con todos los de los palcos, y nos atacaron a nosotros sin deberla ni temerla, pero, pues, estuvo divertido, la verdad. Estuvo chistoso porque no nos golpeó a nadie. Digo, está chistoso porque no se lastimó a nadie, pero pudo haberse lastimado a nadie. Así que, morros, no mames, no mames. Se acabó el partido, un partido obviamente, pues, que fue simplemente amigos, pero que, pues, rinde homenaje y tributo a el mejor futbolista que al menos yo he visto, mexicano, que es Rafa Márquez. Vamos a extrañar, hermano. Esperemos que, pues, todavía ganes una buena fiesta, que te la pases como te mereces, mi estimado Rafa. Y, pues, en este momento pasaremos a la mejor sección, a la más feliz de estos videos que se hacen, al cual les mandamos saludos a tres personas que, en este caso en particular, hayan comentado una foto en mi Instagram, que si no lo hacen, pues, no sé qué están esperando. Aquí está mi Instagram, aquí está el de el bueno Soy Chaparro. El primer saludo va para el señor Aldo Almeida. Aldo, saludo para ti, hermano. Un saludo al segundo. El segundo es para Emiliano Gles, que supongo que es González. Emiliano González, 51. Y el último va para Chuy Alberto González, de la pandilla toda la vida, dice este cabrón. Entonces ya con eso me ganó. Así que, pues, bueno. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos pronto, amigos. Y, pues, adiós. Hasta luego. ¿Cómo yo? ¿Tú? Dale.